¿Qué es el consentimiento informado? Para decirlo simple y rápido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Es cuando existen una doble, digamos, acciones. De parte del médico, un informe acerca del estado de salud, del pronóstico, el diagnóstico, el pronóstico, las posibles terapias a aplicar, las consecuencias que pueden tener, las terapias alternativas, etc. Y de parte del paciente, el comprender lo que el médico le ha transmitido y que es el único que va a poder tomar la decisión respecto a la metodología utilizable ante el problema. Entonces tenemos el profesional, el paciente, la metodología de instrucción, que con la persona discapacitada, sobre todo intelectual, va a tener que tener o tomar ciertos recaudos, y en el caso extremo, que no pueda ejercer su autonomía, lo va a hacer por medio de representantes o se van a tener en cuenta las voluntades anticipadas que pueden haber sido expresadas, que están reguladas en el artículo 11 de la ley que recién hemos mencionado. Lo que tenemos que tener en claro es que el único que decide en las cuestiones relativas al cuerpo es el discapacitado. Y en el caso que exista un conflicto ético o tenga disminuida su autonomía de tal manera, no es cierto que carezca de esa capacidad para dar una respuesta al planteo realizado, lo podrán hacer sus interlocutores, las personas que hayan nombrado como representantes en las voluntades anticipadas, y en el último caso, podrán ser decididas por un comité de ética o debe acudirse al juez para que decida. Y esto es una cuestión muy importante. Hemos hablado del concepto de competencia, competencia en sentido bioético, no en sentido jurídico. ¿Cuándo una persona es competente? La competencia de un sujeto es la capacidad del paciente para comprender la situación en la que se enfrenta, los valores que están en juego y el curso de las acciones posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos para tomar, expresar y defender su decisión, que sea coherente con su propio proyecto de vida y con su escala de valores. O sea, esto, dicho como definición, está perfecto. En la realidad, puede presentarse para el médico, será o no será competente. Si tengo una persona que ha sido declarada incapaz o un demente, puede tener competencia para las decisiones bioéticas, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. Vamos a saltear esto, si yo ya sé demasiado largo y tedioso, y decirles que en muchos países y en algunas cuestiones teóricas se plantean la existencia, y que son muy positivos, de especies de protocolos en donde dan una serie de preguntas o de pasos a seguir para que el médico pueda dilucidar y dejar consignado la historia clínica del paciente si realmente ha hecho su elección con la competencia pertinente. En esencia, las personas carentes de capacidad para dar su sentimiento, decíamos que la Convención de Bioética nos dice que necesitan una protección especial. Pero debemos tener en cuenta que si la competencia no es plena, la persona interesada debe estar asociada en el grado mayor posible a la medida a que se toma o a la decisión que se toma ante la encrucijada. O sea, debe prestar su consentimiento y también debe estar presente en su revocación. Y con respecto a lo que venían planteando, ¿qué pasa con los discapacitados por causa de salud psíquica? Acá hay que tener presente una cosa, puede estar declarado incapaz. Vamos a ver después hasta qué punto con la nueva ley es argumentado. Pero en los procesos psicopatológicos hay medios de crisis y de estabilización, ¿no es cierto? En donde el médico puede controlar y puede saber y puede estar, puede poseer competencia para la toma de decisiones bioéticas en un determinado momento y en otro no. Entonces, el consejo o lo que se fomenta es fomentar lo mayor posible la autonomía y la autodeterminación del paciente teniendo en cuenta los periodos de lucidez. Los pacientes con falta de competencia, ya lo hemos dicho, pueden expresar su voluntad en forma anticipada, por medio de las voluntades anticipadas, artículo 11 de la 26.529, por medio de los representantes legales, o por los parientes, ¿no es cierto?, en el caso de la carencia total de competencia, por el cónyuge o parientes de grado más próximo. Pasemos al segundo dilema que vamos a dejar planteado. Y este es un problema, y es un problema en el sentido, ¿no es cierto?, de sexualidad y discapacidad fue objeto de muchos mitos. Mitos que se creían, ¿no es cierto?, que la sexualidad estaba vedada a los discapacitados. Hoy en día, ¿no es cierto?, se están quebrando esos mitos y perjuicios, pero requiere, ¿no es cierto?, de un enfoque muy particular. ¿Por qué? Y les digo como cuestión, si la discapacidad toma o afecta también la plenitud de la capacidad intelectual, tendrá que tener una educación sexual especial para poder afrontar su propia sexualidad. Y en segunda instancia, porque estadísticamente está demostrado que las personas discapaces, sobre todo discapaces intelectuales, son el 70% que tienen mayor propensión a los abusos sexuales y a los delitos contra la integridad sexual. Por eso la necesidad de superación y la necesidad que en las medidas de acciones positivas del Estado se implementen acciones de educación sexual a los discapacitados. Solo dos cositas vamos a decir en este aspecto. El reconocimiento de la sexualidad en los discapacitados es un hecho. Inclusive entra en un blog de internet, en muchas páginas, ¿no es cierto?, consagradas al tratamiento de este tema y a la opinión de los propios discapacitados. Tienen el derecho a ser orientados y educados. Y en el artículo 23 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, dice que las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas, tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás. Ahora, acá hay una ley que hemos traído y que es la ley de intervención y contracepción quirúrgica, el acceso a la contracepción quirúrgica. Y en la segunda parte del artículo 3, dice que cuando se tratase de una persona declarada jurídicamente incapaz, es requisito inedudible la autorización judicial. Y este es un requisito que hay que cumplirse. Solo mencionamos recientemente un fallo en que la curadora de una persona inhabilitada del 152 pedía la contracepción quirúrgica, o sea, una ligadura de trompas, de la persona bajo su curatela. El médico se la niega con muy buen criterio considerando el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de autodeterminación, la ley de salud pública referida a la contracepción, que específicamente dice que en el caso de carencia de capacidad tiene que darse a autorización judicial, y la 26.130, que es la que aprueba la Convención sobre Discapacidad. El fundamento de este fallo es muy bueno, dice, toda vez que en el fondo afectan los derechos de la personalidad, entre ellos la libertad. Entonces no puede, digamos así, declararse o autorizar a estas prácticas por una intención de la curadora, sino que tiene que intervenir en su decisión, en su autodeterminación, la persona discapacitada. Y este es otro tema también, de esos temas como que en bioética a veces no tienen cierre, o al menos en nuestro país no han sido discutidos ni sellados. Y no han sido discutidos ni sellados porque yo creo que todavía estamos discutiendo cuál es el comienzo de la vida y la tutela a la vida humana en nuestro país. Estos interrogantes y estos planteamientos fueron sacados de una federación o un pronunciamiento de una federación de personas discapacitadas. Esta federación de personas discapacitadas plantea que todos los seres humanos nacen libres, iguales y en dignidad y derechos. Y ellos consideran, lo que yo pongo acá como una pregunta, porque es una pregunta bastante profunda, ellos consideran que es discriminatorio la selección de embriones efectuados preimplantatorios, efectuados en las técnicas de procreación asistida. Que es una discriminación, ¿no es cierto?, tal cual como pueden tener las personas discapacitadas nacidas. Entonces, todo un planteo. Lo único que podemos decir, nosotros no lo tenemos regulado, pero sí, los países en donde se regulan las técnicas de reproducción asistida, lo tienen regulado con fines diagnósticos y curativos en la mayoría de los países. Por otra parte, ellos también cuestionan el diagnóstico en el embarazo. Dicen, ¿con qué sentido se hace? Si se hace para saber de antemano las posibles anomalías, no es cierto, y tomar sus medidas, perfecto. Si se lo hace con fines eutanásticos, no lo aceptan. ¿Entendido? Es todo un planteo que quiera abierto. ¿Recuerdan ustedes, ustedes recuerdan, este caso? Fue muy particular, en La Plata, en el año 2009, que en una fertilización in vitro, ellos pedían por medida de amparo, que se les la obra social y otorgara los medios para realizar una técnica de reproducción asistida donde iba a haber una selección de embriones porque necesitaban un embrión, que la señora tuviera un embrión compatible, el niño, ¿no es cierto?, para que donaran sus células madres al hermanito que tenía una enfermedad degenerativa incurable. Y para cerrar este tema de los dilemas bioéticos, solo hemos querido traer una imagen general de muchos discapacitados que han aportado grandes avances a la humanidad. Y ahora pasamos a bioética y salud mental, y en esto, para no entrar en el tema de la doctora Pagan, yo voy a mencionar algunos principios que hacen al enfoque bioético en forma general.